¿Quién ganaría en una batalla? ¿Bizarro o Hulk? El clon imperfecto de Superman contra el Gigante Verde, dos personajes poderosos de una fuerza bruta descomunal, que no son particularmente los más listos en la batalla, pero Bizarro y Hulk son personajes que al combatir se dejan guiar por su instinto, y eso los hace bastante peligrosos, por lo que este duelo es titánico, de proporciones destructivas masivas. Bizarro tiene todos los poderes de Superman, solo que en Precrisis sufrió una variación que hizo que tuviera visión gélida y aliento de fuego, pero en esencia tiene el mismo poder que el hombre de acero, Hulk como sabemos su principal cualidad es su fuerza, la cual aumenta dependiendo del nivel de ira que tenga, este versus prácticamente es lo mismo que enfrentar a Superman contra Hulk. Ahora, no me parece que algún ataque de Bizarro a distancia sea efectivo contra Hulk, gracias a su factor regenerativo, En fuerza, ambos estarían bastante a la par al inicio, y donde Bizarro saca ventaja es en la capacidad de volar y la super velocidad, por lo que creo Bizarro con estas habilidades que son equiparables a las de Superman, tiene buenas oportunidades de derrotar a Hulk, antes de que este comience a aumentar su poder. Pero si la batalla se alarga, Hulk sin duda podría derrotar a Bizarro, debido a que no es tan inteligente como Superman, entonces esa podría ser una ventaja para el Gigante Verde, pero en general creo que esto depende de que tanto se alarga el combate, si Bizarro es lo suficientemente veloz para vencer a Hulk, este se puede llevar la victoria, pero si esto se alarga, Hulk, toma esto, ¿qué opinas? ¡Bye!